El que se viene ahora es Carbonero, Carbonero, va a meter en el centro el Carbonero, el cabezazo, gol, gol, de Arsenal, de Sarandí, los abrazos con Zelaya, los abrazos también que llegaban junto al jugador Ortiz, y ahora el partido se pone 1 a 0 en el arranque nomás del encuentro, cuando todavía no habíamos llegado a los dos minutos, y Emilio Zelaya pone el 1 a 0 para Arsenal, que en este momento es también líder del campeonato junto a Tigre. Ahí recupera la pelota Arsenal, es imposible hablar de merecimientos, pelea la pelota Zelaya con Somoza, y le gana moviéndolo con el cuerpo, y después va buscando el área, Carbonero recibe solo, obliga a la salida de Roncague, y el anticipo de Zelaya es formidable. Zelaya que había participado en la disputa de la pelota en el centro del campo con Somoza, es quien termina la acción tomando un excelente centro. El pelotazo es de Nervo, señoras y señores, Leguizamón arranca, Leguizamón para aquí, para Zelaya, Zelaya, el segundo, Zelaya, Zelaya, mirá como se la estaba regalando a Leguizamón, Gol, 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 de Arsenal, Luciano, Leguizamón, a los 38 minutos, Arsenal en la cancha de Boca, le gana a Boca por 2 a 0, Arsenal, Arsenal y Tigre, líderes de este campeonato, Arsenal 2, Boca a 0. Una conducción magnífica de los dos delanteros, Boca queda mal parado, mano a mano, 3 contra 2, el pase de Leguizamón para Zelaya, mira al asistente, ve que está habilitado, y le entrega la pelota, casi con naturalidad, Leguizamón, que fue más rápido que todos por adentro, a buscar el pase de Zelaya, ahí va la pelota del ex jugador de Central, y la definición sin obstáculos para Leguizamón, que había comenzado la jugada con un pase.